¿Te besó? ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Cuidado que las paredes tienen oídos. Y cuidado con dejarte llevar por el amor. Ya pues, Yoli, ven. Échate conmigo. No, no, no. Aquí estoy bien. Ven aquí. ¿Qué haces aquí? Te sorprenden, te divierten. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.